buenos días damas y caballeros cómo están todos ustedes espero que se encuentren súper bien queremos que se suscriban en este canal para poner más vídeos para todos ustedes señores hay polémica en las redes sociales ya saben que el king del troleo cuando viene viene a hacer y desde hacer y decir las verdades cuando tenemos que postear un vídeo si te gusta mucho este canal suscríbete si no te has suscrito hazlo ya con la activación y la campanita dale clic para que así cada vez que nosotros subamos un vídeo que llegue la notificación porque los temas aquí en este canal está muy polémico señores todo lo que sucede en las redes sociales de los estados unidos como estamos viendo de varios youtubers señores porque también tenemos pendiente un vídeo acerca de mariblock como dice notichancho versus isabel así es señores viene un vídeo donde vamos a analizar esos dos canales que viene el domingo se va a postear ese vídeo de mari versus isabel las dos hermanas quien de la dos es mejor voy a dar mi crítica acerca de esos dos canales así es señores viene mi crítica acerca de mari y su hermana isabel y vamos a dar una crítica quien de las dos es mejor quien es más carismática eso lo vamos a decir aquí en este canal del king del troleo así es que a todos ustedes que viven en los estados unidos que son youtubers si te gusta mi canal suscríbete y si vives en otra parte del mundo suscríbete aquí recibimos a todos recuerde que en este canal existe la democracia si no no sería justo recuerda que king del troleo siempre tenemos democracia no prohibimos a nadie que vayan a checar otro canal no prohibimos nada ustedes pueden ver el canal que se les dé la gana ustedes son libre tienen su propio albedrío no entonces pueden checar cualquier canal que ustedes quieran aquí nosotros decimos verdades nosotros cuando decimos o damos la noticia es porque es primero investigamos y ya después se da la noticia nunca hablamos fuera de tiempo siempre se investiga y ya que se investiga se da la noticia eso no ha no ha respaldado a nosotros en este canal este canal siempre dijo la verdad hace mucho tiempo y hemos desmascarado muchos personajes especialmente a los 20 humos señores porque los 20 humos son personas mañosas y ensañosas que les roban a la gente entonces nosotros estamos haciendo algo bien algo bueno para aportar a la sociedad señores si hacemos noticias de chismes de salseo pero con verdades no con mentiras ni tampoco inventamos ni tampoco estamos aquí como digamos haciendo simulación no señores las cosas que se hacen que son son porque así pasó y no hacemos ni pactamos ni hacemos simulaciones señores porque la falsedad no va con nosotros suscríbete señores vamos a hablar de noti rancho que ya ha sacado un vídeo y donde también está diciendo que dice que va a dar más troleo pesado cuánto se mueva en el lugar en california cuando se ve como haría no supuestamente ahí se va a ir porque new york es muy probable que no se vaya porque ya tiene problema con la justicia y se va para allá su esposo su ex esposa le va a seguir dando problemas le va a echar la policía señores bueno es muy probable que se vaya a california otro estado pero nueva york no regresa señores así es así que kinder troleo señores hacen la invitación a todos ustedes que se suscriban porque viene más vídeos donde vamos a hablar el tema sobre la camioneta de noti rancho sobre su carro nuevo que se quiere comprar vamos a analizarlo y todo que también ahora salió muy defensor de nana india señores sale a defender a nana india señores esos temas van a estar calientito que lo vamos a postear mañana señores mañana se va a postear el tema de noti rancho porque ahora recuerden ustedes lo que hizo con judicita la defendió según él entre comillas pero recordamos que cuando judicita lo entrevistaron el chisme no like negó totalmente a noti rancho le pregunto serían y le dijo que si conocía al hacker de hackers a noti chancho y judicita lo negó rotundamente aquí la mentira era que noti rancho si conocía judicita si conocía a noti rancho conversaban pero judicita mintió a sirián negó que lo conocía pero si se conocían señores así se lo digo yo así fue las cosas hay pruebas hay mensajes donde judicita mensajeaba con noti rancho y donde también le dio las gracias a noti rancho por por ayudarla pero nadie la criticó a ella simplemente así como yo estoy criticando a noti rancho así las otras personas daban su crítica acerca del canal que tenía judicita que tiene que tenía pues pero todavía sigue vigente o sea la gente solamente la criticaba así como me critican a mí así como critican a noti rancho así como yo lo critico y así como él critica a otro es parte es parte del show señores es parte de la plataforma de noticias de salseo es parte de eso si no aguantan estando en redes sociales si no aguantan cuando la gente habla ante ti es mejor un consejo que se retiren están a tiempo para retirarse porque si no eso le va a afectar señores en este canal de salseo donde damos noticias donde hablamos de otro youtuber donde criticamos que esperemos que vamos a esperar que también ellos van a reaccionar y nos van a criticar entonces hay que saber lidiar con esos con esos comentarios o con esos reacciones que ellos también nos van a hacer porque si tú haces que esperas que te van a venir a aplaudir no también te van a reaccionar y te van a tirar es parte del show uno es parte de este redes sociales criticas y el otro te puede dar la réplica la réplica es legal entonces si no quieres que la gente te critique entonces no critiques porque si tú no lo haces te van a dar réplica y si no aguantas eres sensible te va a afectar pero por eso nosotros damos crítica reaccionamos porque porque nosotros somos fuerte nosotros tenemos somos autoestima fuerte entonces a nosotros no tirancho me puede hacer una crítica a mí me da igual así como yo se lo hago a él pero si él no aguanta mejor que no de réplica porque si no se le va a dar también a él entonces se le va a dar réplica él también entonces si no aguanta que se retire o que pum que ya no siga criticando porque para dar crítica hay que tener poder para poder aguantar cuando ellos también no tiran el madrazo así de fácil señores son para gente rudo aquí en la plataforma señores así que a notirancho le vamos a hablar de su carro vamos a hablarle de su camioneta vamos a hablarle en qué le va a afectar a don epifanio si es que él regresa a la camioneta eso y más chisme si quieres que hablamos de esos señores suscríbete en este canal porque ese vídeo lo vamos a postear va a estar bien calientito ya sabe que el king del troleo dice las cosas como son buenos señores espero que se suscriben en este canal y lo esperamos en un próximo vídeo gracias a todos en su casita donde quiera que se encuentre se le da las gracias siempre con la sencillez con la humildad siempre con los pies al suelo señores en el piso nada de altanería y la soberbia siempre con la sencillez y la decencia señores así es alguien de troleo nos vemos en el vídeo que viene próximo para el día de mañana señores